Amigos que tal les comparto este tweet llamado Lockdown Pro IOS 7 con este tweet nosotros vamos a proteger nuestras aplicaciones personales o cosas que tengamos privadas a las aplicaciones les vamos a poner un código muy bien este tweet pues tiene un precio de 99 centavos de dólar esta disponible una red de Big Boss pero abajo yo les voy a dejar una red donde nos lo pueden bajar gratis ok bueno este tweet lo vamos a instalar y se nos va a reiniciar el dispositivo después de eso nos va a crear un menú en ajustes donde nosotros pues vamos a cuando lo abramos por primera vez nos va a pedir este código y una palabra clave ok este en los ajustes nosotros podemos cambiar la contraseña este si así lo deseamos ya después si sabemos que hay en la cepa o algo este y así como también vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos bloquear y todo esto y ya si las queremos quitar que no estén bloqueadas ni nada ok y aquí están las que tenemos bloqueadas y así como también las podemos ocultar bla 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 otra cosa que ofrece este tweet es que si yo le dejo presionado un icono para moverlo también me sale el candadito para bloquear la aplicación ahí como pueden ver este y ahorita voy a tratar de entrar a mi aplicación de fotos y me pide el código y está se lo pongo y listo muy bien amigos espero les haya gustado este tweet recuerda si te gustó dale like y suscríbete nos vemos en el próximo chao y 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